Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Lo señalábamos al inicio cuando saludábamos con ustedes. Vamos a contactarnos con María Antonieta, que está en los exteriores. Tiene una entrevista con el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador a propósito de estos temas, de este cambio, de esta competencia que termina para ese organismo. María Antonieta, buenos días. Gracias, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Me encuentro en los exteriores del Hotel Windham, en el Puerto Santa Ana, con Michel Dumet, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Vamos a conversar con él de algunos temas importantes, pero sobre todo como tema principal de este traspaso de las competencias de tránsito de Guayaquil a la Autoridad de Tránsito Municipal. Michel, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como ya lo indicaba Michel, este 1 de agosto, mañana, la CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador, entregará de manera oficial a la Autoridad de Tránsito Municipal las competencias de Guayaquil, oficialmente. Ustedes, pues ya como CTE, no tendrán nada que ver con Guayaquil. Y yo quisiera saber qué va a suceder con todos los agentes de tránsito, dónde serán reubicados, cuántos serán reubicados, qué va a pasar con ellos. Efectivamente, nosotros tenemos competencia del control operativo en la ciudad de Guayaquil hasta ya mañana. Arranca la Autoridad de Tránsito Municipal y nosotros tenemos ahora un gran desafío, el cual es asumir todas las carreteras del Ecuador, toda la red vial estatal. Los mil uniformados que actualmente tenemos en la ciudad de Guayaquil serán reubicados. 500 en la provincia de Manaví, son más de 1.000 kilómetros de carreteras que tenemos que controlar allá. Y el resto vamos a reforzar en los cantones de la provincia de Guayaquil, por ejemplo, Daule, Durán, San Borondón, Milagro. Y un grupo pequeño va a ir a Suá y Santo Domingo, que son las provincias que asumimos en el 2014. Michelle, hay algo muy importante y es que la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal, no cuenta con un espacio para llevar todos aquellos vehículos que son retenidos, ¿correcto? Y momentáneamente utilizará el Centro de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Qué tiempo va a utilizar este centro? Y luego, ¿qué sucederá con el Centro de la Comisión de Tránsito del Ecuador? Efectivamente, ellos no cuentan todavía con un espacio. Hemos dado las facilidades, hemos firmado un convenio por ocho meses. Son ocho meses. Para que los vehículos los lleve la gente civil a nuestro centro de retención vehicular y nosotros seguimos administrando el centro. A partir del próximo año, aparentemente por el mes de febrero, cuando ellos ya cuenten con su centro de revisión, ahí irán los vehículos retenidos de Guayaquil y nosotros mantendremos nuestro espacio básicamente para los vehículos que son, por ejemplo, en la vía de la costa, en otros sectores donde todavía mantenemos la competencia, se van a llevar a nuestros centros de retención vehicular. Michelle, en la Comisión de Tránsito del Ecuador, pues los calabozos que están bajo su jurisdicción serán ya traspasados a la judicatura, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Qué va a suceder en el caso de las personas que cometan alguna infracción de ahora en adelante? ¿A dónde van a ser trasladados ellos? Yo sé que eso es una responsabilidad de la ATM. Bueno, mientras manteníamos las competencias, efectivamente teníamos los calabozos, la Comisión de Tránsito que tienen muchísimos años de construcción y funcionamiento. La misma ATM ha hecho público que en el momento que detengan de ahora en adelante a un conductor será llevado a la unidad de flagrancia y ahí derivarán a la persona a algún lugar donde los tendrán detenidos. Pero es básicamente un tema que entre el Ministerio de Justicia y la ATM tendrán que coordinar para definir el lugar donde irán. Bueno, básicamente se esté al momento de dejar de funcionar sus instalaciones y no tener la competencia en Guayaquil, ya no continuaremos dando ese servicio. Bueno, pero alguna persona que sea retenida, Michelle, puede ser por varios motivos, ¿verdad? ¿Usted considera de pronto correcto que estas personas sean dirigidas a calabozos donde se encuentran otras personas que están retenidas de pronto por otros motivos, de pronto un poquito más graves, presuntas violaciones, tentativas de asesinato? ¿O sea, le parece correcto que estén juntos? ¿Juntos? No, juntos no. Definitivamente yo considero es una opinión particular que debería haber una división dependiendo el tipo de condena o de acto que se haya suscitado. Pero es básicamente como lo han hecho incluso en otros municipios como el de Quito. Entiendo que han firmado un convenio entre la Alcaldía y el Ministerio de Justicia. Es un tema que ya básicamente deberían definir a esas instancias. ¿Cuáles son las tensiones establecidas por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador por ese punto de funcionamiento de revisión vehicular clandestino que se detectó en Chongón? Bueno, nosotros tenemos todavía la competencia en ciertos puntos de matriculación, como por ejemplo en Milagro, en Daule, y muchas veces para dar un servicio a ciertos lugares donde era más difícil el acceso o más lejano, por pedido de los mismos alcaldes, hemos hecho brigadas de matriculación. Ahí efectivamente, y lo dijimos públicamente, hubo un error en el área de matriculación de la Comisión de Tránsito que incluyeron dentro de toda una programación un punto en Chongón para un día específico hacer una brigada de matriculación y efectivamente nosotros hemos puesto algunas sanciones, hemos iniciado ya unos consejos de disciplina que es donde se juzga a los uniformados y eso lleva todo un proceso de investigación. Ellos también tienen su derecho a dar sus explicaciones, pero estamos ya terminando las investigaciones para poner sanciones drásticas. El punto, en el momento que nos informaron incluso del ATM, nos llamaron, inmediatamente eso se lo paró y había estado predestinado solo para ese día. El tramo que va desde el final específicamente de la vía Pío Jaramillo-Alvarado, entiéndase por el primer puente de la Perimetral, hasta el estribo del río Daule, pues en el puente Vicente Rocafuerte, ¿eso es competencia de la ATM o de la CTE? A ver, eso básicamente está considerado como red vial estatal por el Ministerio de Transporte. En ese sentido le tocaría a la Comisión de Tránsito mantener ese control. Pero la autoridad de tránsito municipal insiste en que eso es competencia de ellos. El municipio nos ha hecho saber que ellos han hecho algunas inversiones, algunas adecuaciones en la Perimetral. En ese sentido nosotros estamos dando todas las facilidades, hay hoy una reunión, mañana habrá otra y pueden quedarse tranquilos que estoy seguro que entre hoy y mañana quedará absolutamente definido. Estamos dando toda la apertura al caso. Tenemos un reto bastante grande, muchísimos kilómetros que asumir. En esos 17 kilómetros tenemos alrededor de 70 uniformados. En ese sentido, si quieren compartir el control o si el municipio quiere hacerse acercado al control, nosotros daremos las facilidades. Tenemos un reto, como digo, bastante grande y mucho trabajo por hacer en otras sectores. Michelle, en todo caso se llegará a un acuerdo y ya para mañana 1 de agosto pues esto estará solucionado. Así es, se pueden quedar totalmente tranquilos, eso va a quedar definido. Estamos dando las facilidades al caso. Lo que nos interesa a nosotros es que la ciudadanía salga ganando y para eso trabajamos. Bueno, y hablando de la ciudadanía, pues también la Comisión de Tránsito del Ecuador pues ha impulsado, este es el año de la educación vial. En el 2014 se logró capacitar a más de 30 mil personas. ¿Cuál es la meta que ustedes tienen para este año? Bueno, este año tenemos una meta superior. Efectivamente, nosotros lo denominamos el año de la educación vial. Creemos que por un lado hay que hacer controles, hemos hecho megaoperativos en las calles donde incluso yo he estado presente y por otro lado todo el tema de capacitación, educación vial. Hemos nosotros creado un muñeco que se llama Vialito. Hemos hecho una serie de historietas que han sido presentadas en más de 60 escuelas a los niños que desde los más pequeños se vayan introduciendo en este tema del respeto a las señales de tránsito y llaman también la atención a los padres. Papá, no uses el teléfono mientras manejas, ponte el síndrome de seguridad. Entonces este año la meta es muy superior y tenemos una serie de actividades hasta fines del 2015. En ese sentido, por un convenio con el Ministerio de Educación, vamos a continuar prestando este servicio también en Guayaquil. En Guayaquil también continuará. Así es. Recuerdo también el miércoles, si no me equivoco, se lanzó la campaña para los peatones, para el respeto de los pasos cebra y los peatones en general que también son responsables. Así es, ayer en la Regenamiento Rosales estuvimos en directo desde las 6 de la mañana. Con los peatones hemos denominado la Semana del Peatón, explicándoles lo importante que es el respeto al uso del paso elevado, de cruzar por el paso cebra y de esta manera seguir reduciendo la cantidad de accidentes que se suscitan. Pero las campañas son importantes cuando se habla también de los resultados. ¿Cuáles son los resultados que han tenido tanto las campañas estudiantiles como las campañas en general, como la que acabamos de mencionar, la de peatones y todo lo que impulsa la Comisión de Tránsito del Ecuador? Efectivamente los resultados son bastante positivos. Yo tengo como director de la Comisión un año y tres meses, y justo estábamos revisando estos recortes de un diario local el año pasado, donde dijimos que en este año que nos quedaba en Guayaquil nuestra meta mayor iba a ser la reducción de accidentes de tránsito. Y las cifras en ese sentido son tremendamente positivas. Mire usted, en el año 2015 comparado con el 2014, una reducción de aproximadamente el 47%, es decir, casi hemos bajado a la mitad los accidentes de tránsito en Guayaquil, que eran nuestros principales objetivos dentro de esta administración. Michelle, pues muchas gracias, no me queda más que desearle éxitos en este nuevo reto que emprenden ustedes como Comisión de Tránsito del Ecuador desde mañana, 1 de agosto, pues a nivel nacional. Que esté muy bien y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, a ustedes, gracias por supuesto por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero quédense con nosotros, porque de inmediato volvemos con más deportes. Gracias. 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 Gracias.